Bueno, estamos aquí, un poco lejos de la bombonera, pero nos asomamos permanentemente, como ustedes se podrán imaginar. Y la pregunta que uno se hace a tanta distancia, tomando distancia, a veces la distancia permite una perspectiva mucho más interesante respecto de las expectativas, respecto de los sueños, es... Boca puede ser campeón de América, Boca puede ganar este Boca versión 2022, puede quedarse con esa copa que parece quitarle el sueño. Desde el 2007, en la medida que el tiempo va avanzando, se agigantan aún más aquellas imágenes. Para colmo, a Riquelme, por ejemplo, lo tenemos en otra versión, lo tenemos en la versión burócrata, burócrata de escritorio, tipo ha devenido dirigente, es un líder nato, Riquelme, claramente, lo fue dentro de la cancha y también lo está haciendo, aun cuando vaya haciendo sus primeros palotes y por ahí cometa algún que otro error, va perfilándose como el tipo fuera de la cancha que fue dentro de la cancha. El problema que tiene Román es que adentro decidía él, adentro acomodaba la pelota él y adentro, no voy a decir que hacía los cambios, como le hacían a Ramón Díaz, porque el técnico era Charles Laquivianchi y con Charles Laquivianchi mucho no se jode, mucho no se jode. Se puede consensuar, se podía consensuar, se podía consensuar. De hecho, Charles Laquivianchi habla con Juan Román, perdonen que me vaya un poquitito por las ramas, para ver si ponía a Delgado o a Guillermo Barros Esqueloto en aquella final, también inolvidable, cada vez más lejana, qué lejos está el 2000, por Dios. Veinte años no es nada, decía Gardel, pero sí son. Y del 2007 para acá, a Boca lo obsesiona, dicen, dicen ellos, eh, dicen ellos, la cuestión de la Copa. Ahora bien, habiendo dado el mal paso en Colombia que dio, uno se pregunta si este equipo está en condiciones de obtener la Copa Libertadores. Hace unos días, Alejandro Fabri, un gran colega, respetadísimo, muy querido, Alejandro, decía, qué injusticia, che, este independiente ganó todas las copas que, por algo le decían el rey de copas, ganó todas las finales que jugó en Copa Libertadores. Boca apenas participó del 50% de las copas y ha ganado apenas tres, ¿no? Esto decía Ale, señalando, ¿por qué Boca tiene la obligación de ser campeón de la Libertadores? El negocio lo impone, estimado Alejandro, el negocio lo impone, del mismo modo como no se le perdona al Madrid, como no se le perdona aquí en París, al Paris Saint-Germain, el hecho de, entre comillas, fracasar en la Champions, porque la Ligue 1 parece ser un trámite. Ayer le hizo seis al Clermont, pero a nadie se le mueve un pelo. Parecen estar haciendo un trámite administrativo los tipos. Bueno, Boca, hasta ahora, o en estos últimos años, dueño del cabotaje, dueño del cabotaje, y esto no tiene ninguna connotación negativa. Aquel que lo quiera tomar como tal está en su derecho, pero desde este emisor, desde este freelance de fútbol vagabundo, no tiene esa connotación. Simplemente una descripción. Boca gana el campeonato local sin hacerse demasiados problemas, lo viene repitiendo en los últimos años. Pero claro, el asunto es la Copa Libertadores de América. Y la gran pregunta en este momento, que recorre como un fantasma el alma profunda de Boca, es, ¿está en condiciones? ¿Podrá ser este año? Disculpen ustedes el vientito, la ventica que corre aquí, cerca del Museo del Ubre. A ver, Boca tiene un arquero que a veces te deja atónito y perplejo por sus capacidades. Pasó contra River. Boca le gana con lo justo el último ida y vuelta a River, el último clásico, superclásico del fútbol argentino, con una actuación superlativa de Rossi. Pero después, en la Argentina decimos, tiene algunas salidas que dejan el club lleno de preguntas. A los hinchas de Boca y a todo el resto, naturalmente. Porque es muy desparejo. Pero me parece que el principal problema con el que se encuentra este equipo de Boca, con el que enfrenta este equipo de Boca, es que defiende mal. Y encima, sus dos futbolistas referentes, tipos grandes, con el cuero curtido, con mucha lucha encima, uno izquierdo se está lesionado. Y el otro rojo está suspendido por un montón de tiempo, porque primó la doctrina Cassini, es decir, ese matonismo barato, que a veces adentro de la cancha se le perdonaba por tener la camiseta de Boca, pero fuera de la cancha rodase escaleras abajo. Se hizo el guapo, tiró unas piñas al aire, y ahora no puede ni siquiera acercarse a la cancha cuando Boca juega en la Copa Libertadores de América. Y está bien. Tiene que entender Cassini que las cosas no se arreglan a trompadas. Por más que te perjudiquen como fue perjudicado Boca en su momento. Pero bueno, la cuestión es que los dos defensores que tiene Boca, que son los más confiables, por tiempo, por edad, por pelea, por cuero curtido, no están. Y tienen que ser reemplazados. Y aquí nos enfrentamos con un problema de fondo, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la confiabilidad de un equipo. Boca no defiende bien, porque Boca no tiene defensores de jerarquía. Tiene a Fabra, que va como Roberto Carlos, o que va como Riquelme, pero que vuelve como Riquelme, con una enorme displicencia. Y del otro lado tiene a un futbolista, parece haberle encontrado a la vuelta con Advíncula, que tiene buena proyección, que tiene buen ataque, que también mete cuando hay que meter. Pero te deja esa sensación, Boca pasó con Vélez, en esta madrugada lo vimos aquí en París, de no termina de ser ni chicha ni limonada. Es decir, no es un equipo que te dé confianza cuando defiende, ni es un equipo que por lo exuberante de su ataque te deje tranquilidades con respecto a que, por más que nos hagan tres, le haremos cuatro. Como pasó con Francia y Argentina en el último Mundial, en Rusia. De modo que me parece que la expectativa es desmedida. Me parece que Boca, por ahora, no tiene con qué ganar esta Copa Libertadores, me parece. Por ahí estoy equivocado a la distancia. Son simplemente percepciones que uno tiene, insisto, a la distancia. Y lo fundamento en el hecho de que Boca no es un equipo confiable desde el punto de vista defensivo. No lo es. No lo es. Empezando por su arquero. En Boca juega, en la mitad de la cancha, un número cinco, que para colmo es colombiano. Para colmo es colombiano. ¿Por qué digo para colmo? Porque cuando uno dice cinco y colombiano, piensa inmediatamente en Chicho Serna. Inmediatamente en Chicho Serna. Y uno dice, ¿Campuzano también es cinco? Sí. ¿Es colombiano? Sí. Pero ahí terminan todas las coincidencias con el gran Chicho. Y me pongo de pie casi para mencionarlo. Porque no te resuelve la cuestión desde el punto de vista defensivo, pero tampoco te organiza, tipo paredes, en la selección argentina, un buen ataque con buenos estiletazos. De modo que lo veo con escasísimas chances. Por ahí, el fútbol te da sorpresas, pregúntale al Paris Saint-Germain. Si no, el fútbol te da sorpresas, sorpresa te da la vida y el fútbol. Y cuando pase todo, tengo que rendirme ante la evidencia. Veremos. Vamos a ver, dijo un ciego, que es famoso, por haber dicho vamos a ver y caerse en un pozo un ratito después. Les mando un fuerte abrazo desde París. Estoy a través de Helio Pipo Rossi, el canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, háganos un guiño y estaremos muy atentos el próximo martes a lo que sucede en el Bernabéu con el Real Madrid y el miércoles a ese choque que está para alquilar balcones la vuelta entre el Atlético de Madrid y del Cholo, que todos tildan de defensivo, atroz, antifútbol, y el para muchos inventor del fútbol moderno, Pepe Guardiola. Aunque claramente él mismo se encargó de recordarles que lo que intentó, y vaya si lo logró, fue darle continuidad a la escuela holandesa. Los catalanes aprendieron de los holandeses. La seguimos en cualquier momento. Hasta más ver. ¡Gracias! ¡Gracias!